Si observamos los números, vemos que la raíz del conflicto no está en los problemas heredados, o en las faltas menores que han cometido aquí y allá. Y fue hace solo un par de días que se dijo que reportaron algunas cosas de manera inadecuada. Pero si observamos la liquidez, los números son bastante sólidos. Esto no es el SBB, se trata de un banco bastante firme que puede pagar a varios de sus depositantes. De hecho, el índice de cobertura de liquidez es bueno. Para explicarlo en pocas palabras, quiere decir que el banco tiene suficiente dinero para pagar la mitad de los pasivos, depósitos y préstamos de otros bancos. Esto es crucial, ya que significa que si los clientes se quedan en el banco y los accionistas se comportan, saldrán adelante. De modo que lo que sucedió ayer fue como una ola de pánico, la cual probablemente tenga que ver con las tres últimas quiebras de bancos estadounidenses. Respecto a lo que vendrá a continuación, todo el mundo está tratando de apagar el fuego. Los reguladores están dándoles un salvavidas, el cual ya tenían en el pasado, porque podrían haber acudido al banco central. Creo que el pánico también se acentúa debido a que se trata de una entidad bancaria que está muy arraigada en el sistema financiero. No es el SBB, si a este banco le pasara algo, realmente podría impactar en todo el mundo financiero. Buenos días Francine, efectivamente es un banco de muchísima importancia a nivel mundial, a diferencia del SBB, tiene un riesgo de contraparte enorme. Tal como dijiste, siempre tuvieron esa liquidez, pero retirarla públicamente los hace ir a la ofensiva. Respecto al comercio hoy, ¿a qué crees que hay que prestar atención para saber si Credit Suisse ya superó lo peor? Obviamente habrá un repunte en el precio de las acciones, pero ¿qué viene después? Bueno, creo que queda esperar a que el director ejecutivo, o bien, alguien del equipo ejecutivo informe sobre los egresos. Eso podría tomar un par de días o un par de meses, pero si observamos los egresos de diciembre, que son miles de millones de libras extraídas, vemos que no tienen un modelo de negocio. De hecho, hace solo dos días, el director ejecutivo de Credit Suisse estuvo en Londres, y tratamos de hacer que hable sobre el precio de las acciones, que en ese momento estaban un 97% más bajas que hace 10 años, estaban en un mínimo histórico, y eso fue antes de lo que pasó ayer. Solo dijo que no podía hacer nada con el precio de las acciones, que tenía que cumplir con las promesas y que eso llevaría tres años. Lo cual es una verdadera locura, sobre todo luego de lo que pasó ayer. Es casi imposible que los inversores les den tanto tiempo, por lo que habrá que analizar los egresos y los depósitos. Habrá que ver si están listos para llamar a sus amigos y pedirles que dejen el dinero allí, ya que lo necesitan para dar un mensaje de estabilidad.